En el día de hoy mis queridos cracks les traigo un video de una cuenta que me han regalado Oye, hace un par de días les subí un video que por acá les voy a dejar en este caso En donde compramos una cuenta, pero esta vez como que ya no me ha tocado comprarlo Si no me han regalado, así es que mira lo que vamos a hacer Si llega a 2000 likes este video, lo sorteo entre todas las personas que comenten Así es que deja tu 1000 de like y va a mandarle Bueno señores, agradecer al señor Henry que me ha regalado esta cuenta Y vamos a ver rápidamente el equipo Chicos, sin más preámbulos, estos son los jugadores que tiene esta cuenta Y como ven, tenemos a un Peter Secha ahí, la verdad con 9 puntitos de rango Tenemos al señor Cole, vamos a iniciar por la defensa Cole de 96 lateral izquierdo El señor Coady, 95 defensor central Tenemos al señor Koeman, ojito con Koeman, 6 puntos de rangos Tenemos al señor Hakimi, Hakimi que es el Totti Actualmente pues ya saben que vale más o menos 3 a 4 millones de moneditas Tenemos al señor Bourdieat, al señor Sidor, ojito que tiene a Sidor Que vale 18 millones de monedas actualmente Tenemos al señor Mané, Mané que está de, bueno, SMI, está de MC Una cosa media extraña Tenemos al señor Carrasco, Carrasco que es Totti, ojito 96 con 10 puntos de rango Y las dos bestias El señor Kylian Mbappé de 97 Y arriba el señor Samuel Eto'o de media 100 Una barbaridad como ven Y chicos, si nos vamos al resto de jugadores, nos vamos a dar cuenta que esos son todos No hay más, como ven es una cuenta en teoría humilde El valor de esta cuenta es 97 millones de monedas Pero chicos, solo tiene 16 jugadores De todas maneras hay cositas Y pues mis queridos cracks Al menos tiene una plantilla 11 titulares Que es lo que cuenta y son muy buenos Ahora mis queridos cracks Si nos vamos al pase Se van a poder dar cuenta que el crack Lo ha completado todo O sea, yo no entiendo la barbaridad que ha pasado acá Pero para sacar en este caso al señor Eto'o Al señor Koeman, como ven Ha completado todo el pase O sea, el pase está totalmente completado Y la verdad chicos, esto es una verdadera barbaridad Mira, ha sacado a todos los jugadores prácticamente del pase Yo apenas voy, si no me equivoco En el nivel 30 creo Y eso Y este crack ya lo había completado todo Con lo cual pues ya no tienen absolutamente nada más Que recoger Porque ya lo tienen todo completado Si nos vamos al tema de los logotipos Para algunas personas que son fanáticos De coleccionar estos logos Tiene solo estos logos, ok Como ven, logo de tots, logo de tots, logo de pase Bueno, unos logos humildes Tampoco es que tenga una barbaridad Si nos vamos ya al tema de eventos Mis queridos cracks Como ven, todavía no ha completado el viaje de iconos No ha sacado a Fernando el Niño Torres Le faltan un montón de cosas Tampoco, eh, bueno, perdón Ya ha completado en este caso, eh Uy, espérate Le falta a Carles Puyol acá Solo le falta a Carles Puyol para sacar Pero tiene que dar 3 jugadores españoles de más 80 Esto lo podríamos sacar Eh, bueno, la persona A lo mejor Si este video llega a 2000 y lo voy a sortear La persona que se lo lleve Pues chicos Va a tener la posibilidad De sacar a Carles Puyol Y todavía le falta completar el tema En este caso del equipo También, mira No ha superado el Athletic Club de Bilbao Porque me imagino que le falta Inclusive los 11 jugadores del Atlético de Madrid Pero como ven Está, eh, un poquito retrasado En este apartado Si nos vamos ya al máximo evento Que es el evento tots Que tenemos actualmente Pues nos vamos a poder dar cuenta A ver, vámonos a las recompensas De la comunidad Y como ven En la comunidad Está, eh, prácticamente Chicos Está en este caso al día Como ven La verdad es que Está jugando mucho los eventos O bueno Al menos Ha sacado a Verón ya Me imagino que No sé ¿Lo habrá vendido? No, creo que estaba en la plantilla No lo recuerdo Pero también tenemos Los, eh Las recompensas de la Premier En la Premier También está jugando Y como ven Y como ven chicos Está prácticamente al día Y las recompensas De la Bundesliga Ojito con la Bundesliga Porque también Eh, bueno Ha sacado ya un jugador De la Bundesliga Mira, 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 mira Ha sacado una de la reserva Para que Para ver si le tocaba Algo interesante Y como ven chicos Pues tiene acá Algunos puntitos Que voy a recibir esto Mira, voy a Uy, acá Voy a recibir básicamente 120 mil moneditas Y luego Para sacar otro jugador Tendríamos que tener Casi 5 mil Nos podría salir Cualquiera de estos Pero como ven chicos Todo está de momento Al día Ahora chicos En el tema de los pases Ha comprado el pase De la comunidad Y ya lo ha completado No creo que haya Mira, no Por lo visto No ha comprado El pase de la Premier League Pues está Eh, bueno Tampoco pasa nada Y el tema de la Bundesliga No lo ha comprado todavía Pero chicos Al margen de eso El pase Eh, que les acabo de mostrar Al inicio El, el En donde está de todo Pues si lo ha comprado ¿No? Y bueno señores Si ya nos vamos Al tema de División Rivals La cuenta está Eh, bueno Estas son las copas Que tiene en el ataque Enfrentado Tiene 600 mil copas Está en clase mundial 1 Bueno, ahí está interesante El ataque enfrentado Y en el cara a cara Tiene 400 mil copas Una cuentita chicos Que está interesante La verdad es que no tiene Grandes cosas Pero sin vergüenzas Al fin y al cabo Tiene jugadores interesantes Así es que señores Esta ha sido la cuenta Y vamos a probarlo Ahora sí En un partido En este caso De cara a cara Como ven Voy a jugar con esta formación Voy a ver el tema De las filigranas Como lo tiene configurado Siempre configuro yo A mi estilo Eh, eh A ver Quiero ver esto Que, que A ver Que regate tiene Eh, tiene este regate Bueno, este regatito No lo tiene el otro Quiero ver si tiene el otro Uy, no lo tiene No lo ha comprado El cambio de banda No lo tiene Bueno, habrá que jugar Con lo que hay Bien pensado Woody Bueno señores Arranca el partido Vamos a ver Como nos va Oye El partido de debut Con esta cuenta Recuperamos el balón El señor Kiyan Mbappé Podemos usar el primer gol De acá Kiyan, 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 Kiyan Kiyancito Golazo Con el empeine Que golazo De Kiyan Mbappé Y mira chicos La cuenta La verdad Eh, para la persona Que se lo lleve Si llegamos A 2000 likes O ver Chupa limones O sea Va a ser preciosa Porque a ver Esta cuenta Solo necesita una persona Que tenga buenas manos Y cuidado La defensa Buena defensa El señor Sidor Cuidado con Uy, espérate Espérate Que me marca gol No puede ser Bueno, bueno, bueno Arturito Vidal Me vacuna 23 minutos Y me empata el partido Arturito Vidal De la Champions Encima Ni siquiera es un Arturito Vidal Más top Pero bueno ¿Quieres llorar? Se regate Ojito con Eh Mi jugador Dale un buen pase Asistencia Y SIDOR SIDOR Oye Que tiene un cabellazo ¿No? A ver Oye Tremendo cabello Se lleva a SIDOR Mira Yo pensaba que era pelón Con 10 puntos de rango Le habrá una barbaridad Y mira su disparo Me acaba de sorprender el disparo Uf Como agarra Curvita ese balón Perfecta Vamos Metemos el tercero Se va a acabar el partido Chicos Tres minutos adicionales El partido No va a tener tiempo Para más Yo creo Se va a acabar el partido Me va a hacer un gol Más el rival No sé que va a ocurrir Pero chicos Ganamos El partido Con esta cuenta 3 a 1 Victoria Con esta cuentita Y con unos Golazos Sinceramente Unos pedazos De goles Unos pedazos Y con unos Hemos llegado a la parte final mis queridos cracks Si llegamos a 2000 likes Solo tienes que dejar un comentario Porque quieres esta cuenta Porque si llegamos a esa meta de likes Voy a hacer el sorteo entre uno de ustedes Así es que chicos cuando el video Llegue a 2000 likes Se activara el sorteo de manera automática Y solo tienes que comentar en este video Suscribirte al canal Y nada chicos que Dios me los bendiga grandemente Y nos vemos en un próximo video Sin duda alguna una cuentita Con 107 de GRL Y 80 de química muy interesante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!